Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. Soy Ricardo Luna. Estos son los titulares. CD anuncia alianza con nuevas ideas de Nayib Bukele. Juzgado intima a la gente que supuestamente ayudó a escapar a Juan José Castillo Arevalo. La policía busca el cadáver de la agente Ayala en un cementerio clandestino vinculado al ex-GRP. A continuación, el detalle de estas noticias. El Partido Cambio Democrático anunció este viernes la decisión de incluir a Nayib Bukele como aspirante a precandidato presidencial en las elecciones internas del partido. El secretario general del partido, Juan José Martel, explicó que por el momento se trataría de una alianza con nuevas ideas porque aún no pueden ser coalición debido a que no es un partido político. Bukele dijo esta semana que realizó la alianza porque asegura que el Tribunal Supremo Electoral ha creado obstáculos para la inscripción de nuevas ideas como partido político. La decisión del CD ha sido criticada por los diputados de Arena, Rolando Albarenga y Evelyn Batres. El exagente del ex-GRP, Carlos Alberto Flores Fernández, alias Soldado, fue intimado hoy por el caso de la policía Carla Ayala en el juzgado octavo de paz de San Salvador. Fernández fue extraditado de Estados Unidos y luego capturado por la Fiscalía, quien no acusa por los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento, tras presuntamente haber ayudado a escapar al agente Juan José Castillo Arevalo después de lesionar y desaparecer a la agente Ayala. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó que el cadáver de la agente Carla Ayala está siendo buscado en la zona pantanosa del Bajo Lempa y en otras zonas del departamento de Usulután. La búsqueda inició luego que testigos dijeron a los investigadores policiales que miembros del clausurado GRP cometían ejecuciones extrajudiciales y que enterraban a los cadáveres en un cementerio clandestino. Sin embargo, Ramírez Landaverde negó que haya indicios de que el ex-GRP tuviera un cementerio oculto. Hamed Musa firmó un doblete para el conjunto de Nigeria frente a Islandia, resultado que vuelve la esperanza para Argentina, quien tendrá la oportunidad de pasar de ronda si vence en la última jornada al cuadro africano y Croacia no pierde frente a los islandeses. En los otros resultados de la jornada, Brasil logró una sufrida victoria frente a los costarricenses que regresarán a casa y Suiza ganó a Serbia 2 por 1, hipotecando el futuro serbio para la última jornada ante el conjunto brasileño.